Ay cumbia, tú eres penita, los compases que cantaban, la negrita y el bocador y danzaba la morena con ritmo suave en el corazón Ay cumbia, tú eres penita, los compases que cantaban, la negrita y el bocador y danzaba la morena con ritmo suave en el corazón Oh cumbia, canción del boga, oración de pescadores alegría, van pescando con chinchorro y colarpones y cuando el sol ya se esconde con arrullos de tambores se sienten su suave ritmo, alegría de corazones La marea como que está crecida, Petronila, apúrate, apúrate, mira Ya voy, mi amor, ya voy Oh cumbia, canción del boga, oración de pescadores alegría, van pescando con chinchorro y colarpones y cuando el sol ya se esconde con arrullos de tambores se sienten su suave ritmo, alegría de corazones Sábado en tierra, compadre, sábado en tierra Upa, upa Oye Enrique, agarra tu sábado bobo Oye Jimmy, has visto a mi compadre de Sevilla por ahí por las playas de Maldella, compadre Por ahí anda este condenado con el viejo de Bipelot Gracias por ver el video